Buenas a todos mapachitos, continuamos en Tales of the Seria Vamos a continuar buscando al reptiliano que tenemos que entrar en esta cueva Ondonada de Hollow Y vamos a ir revisando la cueva para que no nos dejemos nada No voy a hacer que haya algún cofre Fragmento de mineral Y aquí tenemos el primer cofre Gel de manzana Vamos a ver que... Mira, aquí tenemos bolitas estas de los gatos Moneda de plata Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vamos por aquí Más bichos Aquí hay más bolitas de estas A ver, ¿qué? ¿Qué es esto? Comprobar ¿Qué? 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 ¿Cómo romper pedruscos? Si pulsas A, puedes destruir los pedruscos agritados Hacerlo te permite abrir nuevos caminos Y los pedruscos rotos no volverán a aparecer Así que asegúrate de destruir todo lo que encuentres Una caja de gatos 25 Tengo 24, me falta una Necesito una bola de gatos A ver si hay alguna por aquí delante Ahí tenemos Y no la pillo Y me pilla de cien pies Y no la pillo Loco' al Dal då ¿Qué haces esta? Un efecto Un efecto Un talismán Vale, tengo 25 Voy a volver Y voy a coger el cofre de gatos A ver que contiene ¿Has encontrado un gato? Y no me dio nada, se fue Y me he quedado sin Sin bolitas Voy a pillar esta Una Un fragmento de mineral Una de plata A veces puede parecer Que el camino está cortado Cuando en realidad Hay puntos de apoyo Que puedes utilizar Para cruzar al obstáculo Si pulsas Ah No obstante Es posible que no haya Apoyaderos O que la distancia Sea demasiado grande Para salvarla De un salto Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Buah Tenemos aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Manzanilla Hay que intentar Recoger De todo Y sobre todo Tener Sobra Monedas De esas De los gatos No sé No sé ¿Qué habrá por aquí? Tiene pinta De que por aquí No es Pero ahí Hay muchas Cositas Tenemos un cofre Y un montón De monedas De estas De bolitas De gatos Y a ver Dagas de sombra Un par De espadas Cuerdas Que empuñan Los que viven En las sombras De una tierra Lejana Para procuro Bueno De momento Lo voy a dejar así ¿Y esto qué es? ¿Una de plata? ¡Hadió! 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 ¿Que? ¿No? 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 ¿Qué raro? ¿Me pareció leer Botas sangrientas? Eh... Vale ¿Ya tengo 21 bolitas otra vez de los gatos? Esta roca parece inestable. Posiblemente podrías moverla. ¡Oh! ¡Es una roca que se despliega y se despliega! ¿Qué? ¿Eso es algo extraño? ¡Encuentes un nuevo camino! Bien. Por aquí... ¡Uh! ¡Ese bicho tiene pinta de ser difícil! Y un cofre. Botella de la vida. Voy a dejarlo de momento aquí. Voy a seguir hacia adelante. ¿Qué es Goma? ¿Qué es Goma? Se holidays, esto es lo que se hace이었se. Si nos ¿Esto es Goma? ¿Qué es Goma? Lo que se ama para que nada de poderes causas motivar una niña y trade 못 decides. Moneda de plata, a cada cual su espada No, 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 no... Un montón de fragmentos de esos por aquí Por ahí no hay nada Bien, ahí delante está ya el objetivo Y moneditas de esas No, muy fiel ¡Tengo que hacer una pequeña mente! ¡Here! ¡L DP! ¡L DP! ¡L DP! ¡L DP! ¡L DP! No hablo de hablar Salvo 36 Trente-seis Gracias por ver el video. Desde que Goma se volvió, se vuelve muy rápido, ¿verdad? ¿Goma? Vamos a ver si por aquí hay algo Una roca para romper Vale, tenemos un cofre y boletas de gatos 130 gal Esto Puntos de aparición De vez en cuando encontrarás puntos de aparición en el mapa Puedes desbloquearlos tocándolos Después de lo cual podrás viajar con total libertad A otros puntos de aparición que hayas desbloqueado en el mismo mapa Guay Vale, pues vamos allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay del monjal reptiliano Tutorial de combate Dar en los puntos débiles de un enemigo durante un combo Activa uno de punto débil Que aumenta mucho el daño con cada golpe sucesivo El Diamond Dile es débil contra Terios Fuego y tierra Así que un combo de contraataque cruel de velvet Fila abrasador y espina desgarradora Activa un combo de punto débil Realiza un combo de punto débil Conectando Fila abrasador con espina desgarradora Ah, no me voy a atacar Eh, a ver Fila abrasador con espina desgarradora Y contraataque cruel creo que era lo otro Fila nos dá万 진짜 ¡VIP! UDP! ¡ someone! ¡Eres daак, muro! ¡VIP! Bien, huah, muro yri! ¡Esta es! Hijo de alto, muro yri! ¡Viven la senate! ¡Fandez a tu barrio yra! ¡Parecina desgarradora ¡Parecina desgarradora ¡Parecina desgarradora! ¡Parecina desgarradora, para tu barrio! ¡Parecina desgarradora, muro yri! ¡Hijo de alto, muro yri! ¡Parecina desgarradora, te garrador yra! ¡Parecina desgarradora, muro yri! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ver algo del pasado Vale, vamos a ver 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 Tengo que colarme otra vez por aquí Un gato Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, 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 vale Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se lo pueden arreglar? ¿No lo pueden arreglar? ¡No tiene arreglos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, si no hay que hablar con Magiru, ¿verdad? ¡No te cuento nada! Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!